El jugador uruguayo Brian Lozano se encuentra en el mejor momento de su carrera, es uno de los hombres más importantes del equipo de Santos Laguna, el jugador diferente y desequilibrante, lo que ha llamado la atención de varios equipos. Con los rumores que han circulado en las últimas horas sobre la posible salida de Renato Ibarra del Club América, varios aficionados señalaron que el club no debería venderlo en la Liga MX, pues sería fortalecer a un rival y podría pasar lo mismo que sucedió con Brian Lozano. En redes sociales, varios seguidores de las Águilas del América tocaron el tema de Lozano, quien para muchos debió tener más oportunidades, pues ha demostrado que es un jugador diferente. Sin embargo, otro sector de la afición señaló que le pesó la camiseta y a pesar de ser un futbolista desequilibrante, no ha ganado nada. Esto provocó que el propio jugador entrara en la discusión en redes sociales y presumiera de sus títulos, contando con CONCACAF, Liga de Campeones con América, un título de la Liga en 2018 con Santos, campeón en Uruguay con Nacional y campeón Panamericano. Y en otro tema, durante el presente 2020, Eduardo Aguirre ha demostrado su potencial con Santos Laguna, tanto así que se afianzó en la titularidad y consiguió sus primeros goles en primera división. El futbolista de 21 años, nacido en San Pedro, Coahuila, ha tenido actividad de 12 partidos en el primer trimestre del año, tanto en Liga como en Copa MX, ganándose la confianza del estratega Guillermo Almada. El canterano albiverde ha respondido, además con su característico estilo aguerrido y combativo, haciéndose presente en el marcador en seis ocasiones, lo que ha sido clave para conseguir resultados importantes a nivel colectivo, lo que ha sumado para que el cuadro santista se ubique en la tercera posición de clausura 2020 y en la primera posición de la tabla de temporada junto a León. El mudo, quien inició su proceso en Santos Laguna con la categoría sub-15, ha sido seleccionado Nacional de México en distintas categorías juveniles. Dentro de su trayectoria, Eduardo Aguirre ha participado en dos justas mundialistas, con la sub-17 en Chile en 2015 y con la sub-20 en Corea del Sur en 2017, en las que puso muy en alto a la cantera albiverde. A ocho años de su llegada a Santos Laguna, el ariete verdiblanco resalta por su disciplina y su capacidad de definición, factores que lo han llevado al primer equipo y que lo colocan como uno de los jóvenes con mayor futuro en Balompié Azteca.